Muchísimas gracias Roberto, Xavier, Rubén y José Ramón por acompañarnos en el día de hoy en esta inauguración de esta nueva sección de Great Panels. Con esta sección inauguramos, bueno, Great Juris ya sabéis que es una comunidad de juristas en Instagram, hacemos directos todos los jueves, pero con estas secciones pues inauguramos una nueva sección, nunca mejor dicho, con mi compañera Sara Calvo, que además es fichaje también del proyecto. Hola Sara, welcome to Great Juris. Así que bueno, pues la idea un poquito, queríamos tratar el tema de las criptomonedas, los NFTs, la verdad que tenemos invitados de lujo con nosotros, ¿verdad Sara? Y bueno, pues la idea un poquito es esto, que nos contéis un poquito hoy de qué es este mundo de las criptomonedas, los NFTs desde un punto de vista más de trappersal, ¿no? Fantástico. Pero ahora, antes de empezar, digo yo que tendréis que presentaros un poquillo, ¿no? Para contar un poquillo a ver de dónde venís, quiénes sois y qué estáis haciendo por aquí. Empezamos con Roberto A, el primero de la lista. Bueno, pues yo soy de profesión analista de valor, analista fundamental, que es un nuevo sector que se ha introducido en este mundo cripto y trabajo para un fondo de inversión que es totalmente regulado ya. Es uno de los primeros del mundo en poder ser regulado cripto 100%, que es un honor para nosotros este reconocimiento. Y bueno, aparte, pues a título personal, tengo varios canales en Instagram, en redes sociales, YouTube y demás, que comparto contenido totalmente gratuito para esta adopción masiva que intentamos todos los divulgadores cripto para, en este caso, llegar cuanto antes a la mayor gente posible, ¿no? Y bueno, pues yo vengo un poco también del mundo del emprendimiento. No tenía nada que ver con las criptomonedas. Ahora, hace 10, 15 años aproximadamente, decidí trabajar y ganarme la vida a través de Internet. No lo conseguí. Los primeros pasos, las primeras empresas no fueron ese éxito como he podido tener ahora, que luego voy y considero que lo estoy teniendo. Y bueno, pues a raíz de ahí descubrí las criptomonedas gracias a mi madre. Parece que no, pero fue ella la que me introdujo en Bitcoin. Una de esas inversiones que hizo mi madre, que tenía un capital ahí de otras inversiones, y me dijo, hijo, he invertido en Bitcoin. Y bueno, lo primero que hacemos, como siempre, es decir, mamá, ¿qué has hecho? Pero sí, es una anécdota bastante curiosa. ¿En qué año fue esto? ¿En qué año fue esto? ¿En qué año? 2017. En 2017. Ha pasado hace 5 años ya. Mamí tecnológica. Sí, sí. Y bueno, pues a raíz de ahí, claro, aprendes, ¿no? Porque también estuve trabajando antes de estar aquí y dedicarme plenamente al mundo cripto. Estuve trabajando en un banco español, Bank Inter, en una de áreas de préstamos al consumo, préstamos para autónomos, empresas y créditos al consumo. Y bueno, pues te das cuenta realmente de que se mueve muchísimo dinero, pero realmente hay muchísimos intermediarios de por medio, solamente con la base de jefes y jefes y jefes y jefes. Y siempre hay una estructura enorme que es por donde se pierden el dinero y donde pierde realmente el banco gran cantidad de sus recursos. Y que el mundo de las criptomonedas, el mundo DeFi, pues viene a solucionar. Que por eso estamos viendo estas rentabilidades que a lo mejor nos asombran a muchos que no conocemos o que no entramos en el mundo cripto o no lo conocemos. Pero nos damos cuenta de que los bancos incluso ganan mucho más, pero nos dan mucho menos ahora actualmente. Con lo cual, si quitamos esa parte de en medio, pues nos quedamos con cripto. Bueno, nosotros somos nuestro propio banco, yo me gestiono mi propio patrimonio y no tengo que rendir cuentas a nadie. Y esa es un poco mi introducción. Pues muy interesante. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Seguimos con Xavi por aquí abajo a la derecha, a la izquierda, perdón. Bueno, buenas. En primer lugar, es un placer tanto estar con The Great Juris como con estos profesionales que creo que es una mesa de lujo. Entonces, bueno, yo empecé en las cripto allí por 2018, de la manera en que no recomiendo a nadie entrar y es con cero conocimiento. Y haciendo un poquito el cabra, ¿no? Sin tener mucha idea. Y bueno, y a raíz de ahí, pues poco a poco vas entrando, vas conociendo en redes sociales. Ahora mismo hay muchísima información, lo cual es genial. Y mezclé el mundo del derecho con el mundo cripto, digamos, pues ya en 2019, finales, cuando ya me di cuenta, pues de que realmente había muchísimas posibilidades de oportunidades de inversión. Había mucha gente que lo estaba yendo bien y realmente, pues, el Estado y los impuestos, que es una variable de toda inversión, pues no se tenían en cuenta en ningún punto, ¿no? En esa época, porque había un silencio sepulcral alrededor, ¿no? Y entonces, bueno, yo me empecé a interesar, empecé a leer consultas tributarias, que ya teníamos algunas, y empecé a generar contenido colaborando con otros profesionales, pues de las criptomonedas. Y bueno, empecé a recibir, pues una avalancha de solicitudes, digamos, pues de todo tipo de perfiles, todo tipo de personas, de lo más dispar del mundo, o sea, es decir, todo tipo de cliente. Y bueno, empecé a colaborar también con profesionales del derecho, porque evidentemente había cuestiones que escapaban, digamos, a mis posibilidades como abogado. Bueno, en esa época no era ni abogado, ¿no? Estaba estudiando aún. Y bueno, y a raíz de eso, pues, me formé, tanto en criptomonedas como en derecho, también, en esta rama, digamos. Y bueno, y hace poco, pues empecé el proyecto de CryptoJuice por la cuenta, pues también tratando de aportar un poquito una visión jurídica sobre las cripto, porque en el fondo, pues es un punto más, ¿no? Digamos, es una visión más. Absolutamente, sí, sí. Aparte, es muy necesario, porque cada día más, yo creo que también es una, hablaremos ahora de ello, tenemos un bloque de regulación legal, pero es cierto que a mí me gusta muchísimo la parte de la comunidad de Instagram y de YouTube, porque me gusta mucho como la transferencia del conocimiento, ¿no? Y por eso también queríamos como contar con varios perfiles distintos para ver que, bueno, para tener una visión como más rica. Pues muchísimas gracias, Xavier. Continuamos con Rubén, por aquí. ¿Qué tal, Rubén? ¿Qué nos puedes contar sobre tu inicio en este mundo de las criptos? Un gusto estar con ustedes. Les hablo, en este momento estoy en Uruguay, estoy cruzando el Atlántico, acá son las 4 de la tarde, y yo estoy especialmente bronceado. Se me nota que estoy bronceado. No nos des envidia, no nos des envidia. Pero ya les viene, ya les llega, José, ya les llega ya para España. Veremos qué se llega. Ya llega, ya llega. Entonces les estoy hablando de aquí, con mucho gusto. Yo soy doctor, soy Ph.D. en Derecho y vengo, además, de la rama del Derecho Público. Soy ex asesor de la Presidencia de la República, asesor parlamentario, y por ese mismo motivo, siendo un publicista, o sea, un autor de Derecho Público, tengo más de 40 libros escritos, o sea, siendo un publicista, evidentemente tengo una militancia política. Es un hecho. Es un plan, claro. Entonces, de esa manera, empecé a integrar los grupos de asesoramiento del partido político al cual pertenezco. Y allí me encontré con que el actual presidente de Uruguay me designa para ir al grupo de TICS y Tecnología. Y la cosa que, para ser la clara, digo, y corta, tratando de hacerla la más corta posible, también estuve en el grupo de Economía, y en Economía hablaban de PBI y no sé cuántas cosas más, y la pelota, si se me permite, la pelota pasaba, y yo la veía pasar, porque PBI no tenía ni idea de lo que era. Tenía ni idea, digo. Y lo mismo me pasó con la tecnología. Estaban los ingenieros informáticos, estaban los analistas de sistemas, etc., y empezaron a hablar de blockchain, big data, y determinados elementos. Y eso todo nos llevó a que, en determinado momento, me preguntaran, ¿es posible hacer un monopolio? O sea, por ejemplo, los economistas hablan de determinadas cosas, que vos a veces no entendés mucho, pero después viene al abogado y le pregunta, ¿podemos hacer un monopolio? Y bueno, entonces, claro, es así, o la pelota pasa, llegan a vos, por algo estás. Entonces, nosotros siempre nos consultan tarde o temprano. Entonces, y bueno, entonces vi que los muchachos jóvenes, para decirlo así, yo soy una persona que tengo unos 50 y algo de años, empezaron a hablar de blockchain, yo digo, ¿qué están hablando? ¿De qué están hablando? ¿Qué me están diciendo a mí que soy...? Yo creo que Sara, y yo hicimos lo mismo al principio, por eso estamos aquí con vosotros también. Tengo 25 años de abogado, soy profesor de la facultad, y empezaron a hablar y yo digo, esto es esnovismo puro, están hablando por esnovismo. La cosa que después empecé a estudiar, y me di cuenta que no era así. Me di cuenta que en este mundo hoy día, como decía Roberto y como decía Xavier, el mundo digital, la inteligencia artificial, es decir, no solamente la criptomoneda o los criptoactivos que vamos a hablar hoy, sino toda la parte del desarrollo informático, es fundamental tenerlo en cuenta. De la tecnología, claro. De la tecnología. Y termino, para aplicar un principio muy simple, y aquí centro el tema de por qué hice eso, por qué me dediqué a la cripto. Sigo dando clases de derechos públicos, por supuesto. ¿Por qué? Sí. Breve, una anécdota. Yo empecé a escribir, y para acá, por ejemplo, me imagino, creo, Xavier, por cómo te veo, que sos un hombre joven, sin perjuicio de los demás, sin perjuicio de José, de Sara y de Roberto, y de José Ramón también. Soy un poco más veterano. Entonces yo empecé, entonces les vi hablar en coreano, tal vez. Entonces, sí, claro. Todavía con el acento rioplatense, espero que ustedes me entiendan bien, yo los entiendo perfecto. Perfectamente, totalmente. Aunque tenemos un acento. Ustedes dicen alético, alético Madrid. Nosotros decimos alético Madrid. Ustedes dicen llama. Con la T más fuerte, con la T más fuerte. Claro que sí. Y nosotros decimos llama. Bueno, Adelán, termino. Yo empecé a escribir en WordPerfect y en el sistema operativo DOS. Luego vino Bill Gates, nos trajo Windows y Word. Estaba muy cómodo con WordPerfect. Muy cómodo. F12, aquello, el otro. Estaba como DC. Estaba como DC. Yo me quería ir. Pero ¿saben lo que tuve que hacer? Me tuve que reciclar. Entonces, en este mundo, si no aplicamos una frase que viene inclusive de Rudney, el sufí. Estoy hablando de un musulmán, si no lo conocen. Y después lo dijo Toffler también, Alvin Toffler, estadounidense. Si no aprendemos, desaprendemos y volvemos a reaprender, fuimos. Por eso estoy en el mundo cripto. Agradecemos un montón que nos compartas también esa visión también desde la parte más institucional, académica. Yo creo que es muy interesante. Hablaremos un poquito más adelante de eso. Gracias, Rubén. Me gustaría también que José Ramón nos contase un poquito cómo empezó en este mundo de las criptos. Y bueno, ya hemos visto que tienes un perfil de Instagram también con muchas colaboraciones en prensa y demás. Así que, bueno, si nos puedes contar un poquito de tu perfil, José Ramón. Sí, bueno, antes de nada, felicitaros por la iniciativa. A Sara, bueno, ya la ha sido desde hace tiempo. Ya conozco todo lo que hace en materia de emprendimiento y demás. La verdad es que es encomiable. Y felicitaros, pues ya digo, por la iniciativa. Porque yo creo que es muy importante dar un poquito a conocer a la gente lo que sea el mundo cripto, el mundo blockchain. Y bueno, agradecer que contéis conmigo en lo poquito que pueda ayudar en el día de hoy. ¿Cómo empecé yo en cripto? Bueno, mi primer contacto, primer primero con cripto fue en el año 2017 a través de un cliente que estaba llevado un tiempo invirtiendo en criptomonedas. Yo desde hace más de 10 años me dedico al derecho financiero y bancario. Entonces, bueno, como él sabía que yo estaba metido en este tema como letrao, me preguntó un poco sobre la inversión y demás. A día de hoy os puedo decir que en el despacho le llevamos la gestión patrimonial, ya gana mucho dinero en cripto. Entonces dices tú, oye, ¿por qué no habría yo seguido su estela en aquel monstruo, no? ¿Tu porcentaje? ¿Tu porcentaje? ¿Mi porcentaje? Claro, lo que cobraste con lo que ganó, digo. Ah, bueno, en aquel momento si hubiera sabido lo que iba a pasar... Había subido la minuta, ¿no? Exactamente. Y luego de manera profesional a partir del año 2019. Dentro de esta carrera profesional mía dedicada a este mundo del derecho financiero, estuve entre 2019 y 2021 en un grupo de protección de inversores minoristas en la ESMA, que es la Agencia Europea del Mercado de Valores. Entonces, en una de las reuniones se nos puso encima de la mesa que se detectaba, bueno, la normativa del crowdfunding, la normativa que se estaba dibujando en tema de cripto. Y se nos puso encima de la mesa que podía haber un sobreendeudamiento, que la gente estaba empezando a invertir en el mercado retail, sobre todo en el año 2020, en el tema de criptomonedas. Entonces, tuvimos que hacer un informe. En ese momento ya empecé a estudiar mucho más en profundidad todo lo que es el blockchain y demás. Y luego ocurrió que en el año 2020 estuvo el tema de Arbistar. Y ahí entraron bastantes... Bueno, yo conocí a una persona que tenía bastantes conocidos que desafortunadamente se vieron afectados por esta estafa. Y claro, ahí tienes que hablar un poco el idioma que habla esta gente, porque ellos llevan el tema a un despacho penalista y les dicen que llevan haciendo hold durante año y medio y que se han metido en arbitraje y que han metido X bitcoins en arbitraje. Y claro, el abogado a lo mejor alucinó un poco. Y a partir de ahí me metí en la rama penal del tema de las criptomonedas, aparte de la rama financiera. Y luego finalmente fundé junto con otros socios una consultora de temas blockchain, de desarrollo de negocio y de asesoramiento y formación tecnológica y jurídica, que se llama UriNest. Aprovecho para meterla a la línea. Y ahí estoy. A día de hoy, la verdad es que gran parte de mi trabajo, y cada día más, se desarrolla en temas de blockchain y cripto. Y ahí estamos trabajando, básicamente. Bueno, me da muchísimo placer ver que tenemos unos perfiles muy distintos. La verdad es que a mí me gusta mucho eso. La vida personal también. Invito a gente muy dispara a mi cumpleaños. Y eso me aporta siempre un contenido muy interesante a la fiesta. Entonces, bueno, tenemos cuatro secciones que hemos pensado haceros una pregunta a cada uno de una sección. Si os parece bien un poco, porque tenemos un montón de dudas que hemos recogido también de los seguidores y de Instagram. Entonces, bueno, le voy a dar paso a mi compañera Sara para tratar un poco el bloque de la introducción de este panel de expertos que tenemos hoy en criptos y en NFTs. Cuando quieras, Sara. Fantástico, gracias, José. Pues encantadísima de estar aquí con este gran panel de expertos. No podemos pedir nada más. Es decir, va a salir de aquí una masterclass perfecta. Y sin más dilación, vamos a empezar a hablar de lo que son las criptomonedas, de poner en situación a los oyentes. ¿Qué son las criptomonedas y las NFT? Y a esta pregunta quería dirigírsela especialmente a Rubén, porque como él dice, tiene muchos años de experiencia ya en el sector tanto jurídico como en este, en el que estamos hablando ahora. ¿Y qué son las criptomonedas? ¿Qué son los NFT, Rubén? Muy bien. Criptos para la mis. En primer lugar, agradecerles a ustedes por esta convocatoria. Un honor para mí estar con ustedes. El tema, aquí nosotros sabemos que el público que nos puede estar escuchando es variado y por tal motivo tenemos que empezar por la A. Todos empiezan por la A. O sea que voy a hacer, para algunos tal vez demasiado sencillo, y para otros les voy a dar luz. Todo parte de la blockchain, que se mencionó varias veces, entre ellos, por ejemplo, el último que lo mencionó fue José Ramón, que mencionó claramente la blockchain, que es la cadena de bloques, que es una especie de DLT, es un registro descentralizado. Eso es importante, el concepto de blockchain. José, Sara, nueva charla, blockchain, para mí es claro, digo está, porque sería interesante poder hablar de blockchain. Existen diferentes tipos de blockchain, existen las blockchain descentralizadas, puras, tipo Bitcoin, tipo Ethereum. existen las blockchain centralizadas, con una autoridad central. Eso es centralizado, con una autoridad central. Descentralizado es sin autoridad central. Allí se vota, se maneja de una manera completamente diferente a la descentralizada. Y, a su vez, existen las blockchain híbridas, centralizadas y descentralizadas. No me voy a quedar en los hash, en los nodos, voy a bajar la pelota al piso, en términos futbolísticos. Nosotros estamos jugando la eliminatoria acá. Ustedes no sé si están jugando la eliminatoria. Nosotros estamos ahí en el borde. Argentina está clasificada, Brasil está clasificada, Uruguay está ahí. Bueno, eso lo vamos a hablar en otro momento, seguramente en este canal. Y entonces, las criptomonedas, para ser claros y teniendo en cuenta el tiempo que tenemos, los criptoactivos, en primer lugar tenemos que tener en cuenta los criptoactivos. Y dentro de los criptoactivos tenemos las criptomonedas y los NFT. La primera criptomoneda que apareció en el mundo fue el Bitcoin. Apareció en 2009, enero, 3 de enero del 2009. Se atribuye a Satoshi Nakamoto. Es un nombre ficticio, porque no se sabe quién es Satoshi Nakamoto. Esto es un tema muy importante. En las criptomonedas, en general, se busca la intimidad o la privacidad. Para mí es diferente intimidad, privacidad no viene al caso acá ahora. Se busca la intimidad. Satoshi Nakamoto. Sin embargo, en Ethereum, el ruso Vitalik Buterin se hace a ver continuamente. Es un delgadito, de los claros, si ustedes no lo conocen, es conocido. Estuvo en Buenos Aires hace poco. Entonces allí tenemos las criptomonedas comunes. Son, en definitiva, acá en el régimen nuestro, lo vamos a hablar más adelante, se toma como una cosa. Por eso no existe compra-venta, por lo menos en nuestro régimen. Es cosa por cosa, es una permuta. No vamos a hablar en este momento, Sara, de diferentes tipos de cripto. Creo que alguno de esta prestigiosa mesa va a hablar de las diferentes especies de cripto. Las stablecoins, etc. Exactamente. Va a hablar otro de mis compañeros. Entonces me quedo por ahí con las diferentes. Entonces las criptomonedas son ellos, son una especie de representación en definitiva criptográfica que tiene determinado valor que se fija según las reglas del mercado. En ese sentido es importante, por ejemplo, tener en cuenta que el Bitcoin llegó a estar a 60 y pico de mil dólares y ahora está a 40, 39 y algo. Son esencialmente volátiles esa especie de criptomoneda. Lo dejo para mi compañero. Él lo explicará mejor. Por otro lado, los NFT son los non-fungible tokens. N-F-T. El tema de la Legal Tech y el tema que estamos dentro de la Legal Tech, o el Legal Tech, nosotros que somos castellanos, sin perjuicio de los diferentes participantes y de las regiones de España, sé que hay un catalán entre nosotros, no recuerdo cuál, te estás riendo, me parece que es aviar, ahí está, entre los castellanos, digamos, entre los españoles y nosotros, lamentablemente hay mucho anglicanismo, se utiliza mucho el anglico, los anglicanismos, con toda una terminología nueva, muy especial, y los non-fungible tokens son, entonces, representaciones digitales de bienes reales. Representaciones digitales. Están muy relacionados con el mundo del arte, ¿no? También los NFT, el Samuel Heido y yo por ahí. Sí, José. El mundo del arte, el mundo del deporte, es decir, ya que hablé y los dejé un poco, es decir, sin entrar en nada extraño, vamos a hablar del Barça, es decir, creo que el Barça ha emitido NFTs, acá en el Río de la Plata, está por emitirse un NFT de Diego Armando Maradona, que justamente jugó en el Barcelona. Son representaciones que tenés en el arte, en la música, en la música, tenés, se han emitido NFTs, los cuadros de Picasso, y lo importante de esto, para concluir, es que los non-fungible tokens, token es una ficha, o sea, traducido textual, ficha, son representaciones gráficas. Entonces, ¿qué es la característica? La característica del non-fungible token es diferente a la de la criptomoneda. Y ahora defino. La criptomoneda es fungible. Un Bitcoin es lo mismo que otro Bitcoin. Una peseta es lo mismo que otra peseta. Cambio una peseta por otra peseta, es fungible. Y los non-fungible tokens, o sea, los non-fungible tokens, son justamente no fungibles, representan elementos que no, que perecen, que son únicos, que perecen si se usan, o son únicos. Y esa es la diferencia fundamental entre los non-fungible tokens, que se desarrollaron especialmente en la blockchain de Ethereum, ¿sí? que además es muy importante para los smart contracts. Miren si tendremos para hablar. Muy importante para los smart contracts, etc. Entonces, en conclusión, en conclusión, las criptomonedas son una especie de criptoactivos. Existen diferentes especies, se las toma en principio, por lo menos en esta parte del occidente, como una cosa. y se diferencian de los non-fungible tokens en el sentido de que los non-fungible tokens son precisamente no fungibles, no pueden cambiarse. Yo creo que tenemos una idea más o menos clara, sí. Vamos a avanzar con las preguntas que tenemos como don y las tenemos que dirigir además a todos los panelistas. Bueno, ahora que ya conocemos lo que son las criptomonedas y los MFT, vamos a pasar a Roberto para que nos cuente un poquillo qué tipo de criptomonedas hay. Bueno, como bien ha comentado Rubén, existen diferentes, ¿no? Como las stable coins y las que no son monedas estables, ¿no? Esa es la gran diferencia, pero también hay una diferencia muy clara entre categorías de criptomonedas o tokens, ya que pueden ser tokens de utilidad o tokens de seguridad. Es muy bien saberlo porque normalmente nosotros trabajamos y Bitcoin, Ethereum y demás son tokens de utilidad que básicamente lo utilizamos para muchos para muchos menesteros. Ya solamente con tener esa propiedad podemos adquirir el derecho pues bueno, para para entrar dentro de un producto, para comprar servicios como moneda de cambio y la diferencia también muy grande que puede haber con los security tokens que no son muy importantes o por lo menos no son grandes conocedores sino que se utilizan más en un ámbito bancario o para profesionales del sector cripto. otorgan otra serie de servicios o derechos que normalmente vienen dados a una vinculación de unos dividendos de forma mensual o anual que solamente por tener ese tipo de token pues al igual que las acciones hay empresas que dan dividendos a sus accionistas en los tokens de seguridad también pasa exactamente lo mismo y suele ser un híbrido entre este tipo de acciones de una empresa y una criptomoneda por ejemplo. En cambio los utility tokens pues bueno no se quedan realmente para una inversión parece mentira lo que estoy diciendo pero en relación a los precios de estos activos realmente es lo que especulamos los inversores esa diferencia que puede haber de precios con esa inversión que realizamos es donde está la ganancia en vender caro o un precio más elevado cuando el precio de entrada a esa acción a ese precio a ese utility token es más bajo. Y bueno en cuanto a categorías por nombrar alguna como bien has dicho están las stablecoins que son monedas ancladas o vinculadas o segmentadas al valor de una moneda estable como generalmente se utiliza el dólar también se puede utilizar otro tipo de monedas como euro son menos conocidas en el mundo DeFi y en el mundo cripto pero normalmente suelen ser vinculadas al dólar puede ser en el caso más conocido Steter USDT o USDC la de Circle DAI también es un criptoactivo bastante conocido en el sector DeFi y luego ya tenemos bueno la segmentación que podemos decir de Bitcoin y el resto de criptomonedas o tokens que se las denomina altcoins todo lo que no sea Bitcoin se la puede denominar una altcoins no es que sea buen animal sino que es el nombre que se le ha dado a cualquier otro asset que no sea Bitcoin al ser el padre me has dicho Rubén que la primera criptomoneda fue Bitcoin y en parte sí y en parte no ¿por qué digo esto? porque no fue realmente Bitcoin la primera parece ser que hubo antelación y es que David Chaus es un gran a ver si se decirlo Chris criptográfico perdón que fue que realmente con una empresa que fundó ECAS fue en 1986 o más o menos por ahí que incluso Deutsche Bank fue quien implementó este tipo de criptoactivo no es considerada la primera criptomoneda tampoco sino que bueno viene de lejos y Satoshi Nakamoto ven siendo un ente un equipo una persona pues se fijó en lo que hacía e implementó dio la naturaleza de que ECAS no funcionó por el timing porque entraron las tarjetas de crédito de por medio fue que las aceptamos nosotros los usuarios para poder manejar de una forma más fácil y cómoda todas nuestras finanzas que hoy en día ya podemos pagar en cualquier comercio con tarjeta pero hacía años no era así y es lo que va a pasar ahora con las criptomonedas dentro de 5 o 10 años se instaurará yo creo y creo que va a ser así en cualquier comercio aceptar criptomonedas como medio de pago en el móvil esa sería un poco el tipo de criptomonedas que pueda haber luego podemos entrar en segmentos como seguros educación sanidad que bueno en cada uno de los sectores hay diferentes tipos de criptoactivos pues muy bien muchísimas gracias una pregunta muy rápida que me ha surgido el tema de los dólares ¿creéis que tiene que ver porque digamos que las primeras los primeros proyectos vienen de ahí o simplemente porque creéis que es una curiosidad desde la ignorancia comentabas que estaban siempre más atribuidos al dólar que al euro ¿no? ¿por qué creéis que es esto? yo creo que es la moneda más potente que pueda haber y la que en realidad se pone como esa moneda base para poder tangibilizar todos los activos como más transacciones económicas con el dólar perfecto Sara un minuto porque Robert me mencionó y quiero quiero darle no no está perfecto inclusive lo que decía Roberto es muy cierto porque la blockchain es anterior muy anterior a Satoshi Nakamoto entonces si inventa la blockchain no se le 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 ve un uso y caduca 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 la licencia entonces por eso lo que dice Roberto es es correctísimo en realidad este la blockchain existe desde antes y todo surge de la blockchain este por eso es muy importante por otra parte es muy importante tener en cuenta otro tipo de token es el token de la gobernanza que seguramente token gobernanza que seguramente tal vez José en su calidad de tributarista lo tenga lo maneje mejor perdón gracias por la intervención fantástico muchas gracias Rubén pues ahora ya que hablamos también un poco del inicio de estas criptomonedas de su pasado y demás vamos a hablar un poco de las tendencias que van a las tendencias actuales de estas criptomonedas y las NFT y esta pregunta se la dirijo más a Xavier ya que está investigando tanto cuéntenos un poquillo lo que has encontrado bueno no a ver las criptomonedas digamos ha habido varias tendencias seguramente yo no soy el más indicado para hablar de esto creo que por ejemplo Roberto que es inversor profesional os podría ilustrar muchísimo más pero bueno para que nos hagamos una idea pues ha habido varias tendencias incluso las hay hay algunas que han venido para quedarse hay otras que han pasado un poquito más de largo pero por ejemplo lo que han comentado antes que creo que es muy interesante introducir este concepto en la mesa seguro que se va a hablar mucho más pero el tema de las finanzas descentralizadas las DeFi que bueno yo lo califico ya más como es algo que ha venido para quedarse y es una manera digamos de hacer y de relacionarnos que nos permite pues eliminar intermediarios y hasta el punto de que pues podemos obtener un préstamo sin un banco delante por ejemplo depositando nuestras criptomonedas como garantía y posteriormente pues obteniendo un préstamo por ejemplo nos permite también pues por ejemplo esta tendencia bueno o esta manera de hacer este sistema financiero nuevo nos permite incluso ser nosotros los beneficiarios de las comisiones que cualquier usuario pues paga o satisface para intercambiar una criptomoneda pues por otra porque bueno como bien ha señalado Rubén yo desconocía que por ahí por Uruguay también estamos hablando de bienes y de permutas es exactamente lo que ocurre aquí en España y esto es un poquito caótico a veces y bueno y más tendencias pues también y simplemente pues para introducir y comentar el tema de los NFTs que comentaba que está ligado al mundo del arte e incluso muchas más otras cosas tanto que se habla de metaversos pues por ejemplo los NFTs eso es lo que nos permitirá pues tener propiedades en un metaverso y ser digamos propietarios de algo en un espacio virtual que nadie sabe ubicar muy bien la gente se piensa en una realidad distópica cuando bueno no tiene por qué ser así tampoco porque puede haber digamos muchas acciones que hacer en un metaverso incluso hay algunos que ya están funcionando y hay galerías de arte allí hay propiedades hay gente que compra terrenos incluso trabajos poco a poco evidentemente es una cosa que está muy incipiente todo esto bueno yo tengo aquí algunas anotaciones digamos bueno tendencia yo no lo calificaría de tendencia pero bueno recientemente hubo una votación en el Parlamento Europeo en el que se discutió pues sobre digamos el impacto ambiental esto también será una cuestión pues con la que tendremos que lidiar ¿no? bueno porque ha habido bastante alarmismo en torno a esto ¿no? simplemente como dato tampoco quiero polemizar pero para que nos hagamos una idea la industria de los aires acondicionados o de las lavadoras pues contamina más digamos que la industria mundial blockchain simplemente pues para relativizar un poco ¿no? para no irnos a los extremos sí claro bueno entonces bueno pues a partir de aquí el tema de los datos todavía yo creo que no ha pegado el boom que tiene que pegar ¿no? pues porque la blockchain nos puede permitir incluso pues ser propietarios de nuestros propios datos mediante NFTs lo cual pues nos otorga un plus de privacidad ¿no? pues imagínate tú ser propietario de tus datos y mostrárselos a quien quieras y no a quien se los has cedido gratuitamente pues a cambio de de un premio en internet o a cambio de pues algún tipo de de beneficio muy superficial ¿no? entonces bueno son las stable coins también son una cuestión súper importante que incluso creo que muchas veces pasa muy desapercibida pues porque una persona que no está nada familiarizada con las cripto ¿no? tú le explicas que teniendo un valor análogo o equiparable al dólar digamos equivalente más que análogo equivalente al dólar puede obtener rentabilidades superiores a un 20% sin despeinarse mucho y esto a mucha gente pues quizá le suena de otro mundo le suena a estafa le suena a muchas cuestiones pero bueno creo que aquí hay hay ponentes que pues pueden poner ejemplos muy claros y meridianos pues de de que tenemos delante una serie de oportunidades que que creo que sería muy necio no prestarle atención desaprovezarlas de la vida no solo desde el derecho o desde la inversión sino desde muchas otras cuestiones ¿no? y bueno totalmente yo creo que aquí se os parece porque creo que queréis hacer esto en una hora y vamos por la primera sección sino una segunda parte mismamente que al final es algo tan irrelevante esto porque en fin hablando de futuro y justo lo que comentaba José Ramón cuando decía que ojalá hubiera seguido los pasos de su cliente cuando empezó ahora que ya tiene a saber José Ramón ¿cómo sabes cuál es el momento exacto para invertir? es decir ¿en qué momento crees que una persona podría empezar a invertir? a nivel de información de edades incluso a ver yo creo que aquí el momento para invertir es como alguien dijo antes es cuando esté formado es decir es todo lo que tiene que ver con criptomonedas es algo muy nuevo bueno Roberto como trabaja en un fondo lo podrá contestar también muy bien y él lo ve todos los días es decir tienes que tener para poder invertir primero tienes que saber cómo funciona el producto saber qué es blockchain saber qué es lo que le da valor a bitcoin saber por qué bitcoin fluctúa ver un análisis fundamental qué es lo que le da valor a cada proyecto cuestiones técnicas capitalización supply qué equipo hay detrás qué partners tiene la dificultad de que no tienes por ejemplo las empresas publican cada equis tiempo los resultados si puedes ver los fundamentales de una empresa aquí es más complicado tienes que ver cuál es el seguimiento del proyecto si realmente está cumpliendo con esa hoja de ruta que se llama papel blanco o white paper pero bueno cuando invertir pues cuando cuando estés formado cuando tengas un capital que puedas permitirte perder si no sabes contactar con buenos profesionales como tenemos aquí un caso como como Roberto y su equipo que si no sabes invertir que te asesoren y bueno y luego ahí pues ya hay diferentes estrategias de inversión y tener mucho cuidado con porque ahora claro al haber tanto al haberse tratado tanto de las criptomonedas de hecho es algo que que nosotros ya os digo es algo que teníamos encima de la mesa en ESMA en el año 2019 que podía haber un problema con el retail en estos temas hubo muchísimo tema con la publicidad de influencers que también denunciamos en su momento y de hecho ahí ha venido la circular de la CNMV que ha venido a regular este Far West porque aquí bueno había y bueno os puedo contar yo os he hablado de la estafa de Arbystar nosotros tenemos en el despacho estafas de brokers no regulados pero podría deciros decenas de de nombres y de empresas entonces tener cuidado con estas con estas cosas porque están a la orden del día también es decir donde está el dinero también están los malos y los estapadores a la hora de invertir también hay que tener cuidado de esto y bueno se suena muy bien bien y en base a esto realmente ¿qué beneficios tiene invertir en Kritos o NFT versus la inversión en el sistema financiero regulado bueno de toda la vida? yo creo que la principal ventaja que viene de la descentralización es que democratiza las finanzas y democratiza la inversión es muy fácil poder invertir a día de hoy es decir tan sencillo como abrirte una cuenta en un exchange y poderte poner a operar con lo cual quitas esa barrera de entrada la democratizas en el sentido de que tú puedes a través de esta tecnología invertir en un montón de cosas es decir hemos estado hablando de NFTs los NFTs distintos tipos de tokens por ejemplo los security tokens que ha mencionado Roberto pues una vez que la legislación lo permita nos va a permitir tokenizar acciones de una empresa con lo cual lo que hoy en día es muy complicado porque tienes que seguir unos procedimientos regulatorios específicos o en el caso de una sociedad de responsabilidad limitada tienes que ir a una notaría a firmar una escritura y demás pues eso a través de una tokenización de esas participaciones o de esas acciones va a permitir al inversor invertir en cualquier empresa en cualquier lugar del mundo quitándose un montón de barreras entonces en ese sentido pues ya digo democratiza la inversión hace que cualquier cosa que sea monetizable es susceptible de ser invertida en ella por eso hablamos del internet del valor es decir que ahora vamos a ser propietarios de datos propietarios de propiedades en el metaverso también una vez que se pueda hacer la tokenización de inmuebles es decir que un NFT represente un inmueble y que tú simplemente comprando el NFT puedas comprar el inmueble que eso a día de hoy no es posible por la legislación española ni tampoco técnicamente es decir bueno ya sería entrar en mucho detalle pero bueno en un futuro se va a poder hacer entonces en ese sentido ¿qué ventaja tiene respecto a las finanzas tradicionales? pues eso la descentralización y la democratización y luego bueno pues si vas a cosas ya más del día a día pues por ejemplo el mercado está abierto 24 horas yo puedo invertir si quiero 24 horas en criptomonedas mientras que si quiero invertir en bolsa pues tengo que estar por ejemplo en función de los horarios y demás pero vamos si nos quedamos con algo es eso descentralización y democratización y democratización de finanzas fantástico pues muchísimas gracias por todas las intervenciones y ahora vamos a tirar un poquillo la pelota ya para José y el siguiente siguiente panel sí lo vamos a hacer lo vamos a hacer fast and furious en Madrid que es que estamos aquí con la lluvia esta de polvo que hemos tenido naranja el futuro se ve no están morenos como Rubén pero estamos aquí morenos de polvo no sabemos qué pasa bueno esta sección la hemos titulado regulación legal y seguridad tenemos juristas aquí en la sala pero a mí me gustaría hacerla también porque creo que la sección 3 y 4 es muy interesante porque ya hablamos de tips y cosas que creo que le puede interesar más también a la mayoría de los que nos siguen en Great Juris entonces la vamos a tratar con titulares os voy a pedir que me deis un par de titulares en un minutito cada pregunta porque es un tema bastante técnico el tema jurídico y tampoco queremos aburrir a los no juristas y a los no abogados entonces me gustaría preguntarle a Rubén si nos puedes dar un par de titulares sobre la regulación actual que probablemente quizás no sé si será distinta a la que estamos teniendo aquí en Europa pero bueno la que digamos en la que se basa quizá la economía más en Latinoamérica ¿qué nos puedes contar de eso Rubén? Creo que estás silenciado Rubén sí ahora sí todavía no te escuchamos tienes que quitar el mute sí ahora ahí estamos ahora te escuchamos perfecto en Latinoamérica en Latinoamérica el tema yo no voy a hablar de Latinoamérica porque el tema es mundial se mencionó hoy claramente evidentemente yo puedo enviar bitcoins o criptomonedas a Hong Kong ahora si tuviera un hijo en Hong Kong es un minuto solamente tengo que tener su clave pública ustedes imaginen un correo sin nada más más o menos me imaginen un correo para enviarse eso pero el gran la regulación actual es que prácticamente se mencionó muy bien por José Ramón estamos en el Far West o sea estamos en todavía claro todavía estamos estamos iniciando el tema y somos nosotros los que debemos impulsar este tipo de cosas con estos eventos por ejemplo en Argentina hay proyectos de ley que se está tratando en Brasil hay proyectos de ley que se está tratando en Uruguay hay dos proyectos de ley que se están tratando y Colombia tiene un sandbox económico precisamente en lo que tiene que ver con las criptomonedas y debemos tomar ejemplos del mundo El Salvador incorporó a Bitcoin como moneda de curso legal como el dólar como el euro eso es muy importante hay otros países que no que lo prohíben hay otros países que prohíben este tema por ejemplo Bolivia tiene algunas prohibiciones China ha ha tomado ha prohibido la minería o sea para ser claro para los no juristas las validaciones de las transacciones y ha promovido el yuan electrónico por todo motivo y en conclusión titulares Far West todavía se están haciendo grandes esfuerzos me consta que la Unión Europea también se están haciendo grandes esfuerzos para regular un mercado que es importante regularlo pero ¿hasta dónde? y esa es la gran pregunta ahí tenemos que entrar en una smart regulation porque si no la descentralización que se mencionaba recientemente la propiedad de los datos que mencionaba Xavier hace un rato puede caer por tal motivo regulemos hay que regular es necesaria una ley de fintech o sea de finanzas tecnológicas en definitiva pero con no apretando el cuello a los inversores a los inversores y a las personas en general muchísimas gracias Rubén bueno la siguiente pregunta se la voy a hacer a José Ramón que también es abogado yo no sé tú José Ramón pero yo no estoy escuchando demasiadas cosas sobre esto en el Colegio de Abogados de Madrid en mi caso me gusta mucho ir a reuniones y estoy muy presente en general en el ámbito jurídico más tradicional nuestro sector es muy tradicional imagino que en Uruguay también entonces te voy a formular la pregunta pero me gustaría que te sintieras libre también José Ramón de complementar a nivel europeo la pregunta anterior que era sobre el tema de la regulación en Europa pero la pregunta que te voy a hacer respecto al tema de esta regulación es la seguridad de la inversión sigue una lógica financiera tradicional quiero decir en cuanto a invertir en criptomonedas tiene como esa analogía que es lo que bueno por lo que yo he leído un poco desde el desconocimiento como se aplica mucho como por analogía esta lógica de la inversión sobre lo que hay actualmente sobre los mercados regulados si es así y que nos puedes contar de eso y bueno y si quieres complementar un poco la parte de la regulación en Europa siendo abogado entiendo colegiado en España si a ver lo primero que comentaste bueno es algo que hasta ahora el tema blockchain es algo como muy de nicho es decir hasta ahora los letrados que lo han llevado es gente pues relacionada con la tecnología por diversas cuestiones o desde el punto de vista financiero por las criptomonedas entonces es algo como muy de nicho que cada vez afortunadamente se está expandiendo más por eso os felicitaba por realizar este tipo de jornadas porque bueno las criptomonedas en mi opinión son la punta del iceberg es decir lo que hay por debajo es lo que realmente le da valor a todo lo demás que es la tecnología blockchain que va a permitir pues desde lo que comentaba Roberto desde cuestiones relacionadas con la salud ya se está trabajando en redes para hospitales para historiales médicos es decir la implementación es todo lo que te puedas imaginar entonces lógicamente eso conlleva una regulación desde el punto de vista financiero hay muchas cosas que regular desde lo que hablábamos antes de la tokenización es decir cómo poder vender o comprar un inmueble con un solo token cómo tokenizar las participaciones de una empresa cómo tokenizar otro tipo de activos y luego cuestiones más del día a día es decir si yo me muero y tengo criptomonedas qué pasa con mis claves quién las hereda si me separo cómo liquidamos en gananciales mis bitcoins y eso ya son cuestiones porque también hay que implementar dentro de la regulación siempre pensamos pero en notarías se está haciendo es así yo voy mañana al notario y le digo al notario diga señor notario que es que yo en mi testamento quiero incluir que mis criptomonedas las quede mi hija no sé es posible o tenemos que seguir las reglas de herencias tradicional no entiendo sí pero como testamento digital podrías hacerlo es decir podrías ser un notario y hacer constar que tú tienes que tus claves que tus claves semilla que tus claves en un exchange o en X y dentro de un testamento digital sí bueno he puesto esos ejemplos pero puede haber 20.000 es decir si yo yo qué pasa con un bitcoin que yo empiezo a comprar antes de que me caso y luego me caso y luego me divorcio cómo lo liquidamos como un bien mueble pagado a plazas como supone una casa es decir da lugar a muchísimas tiene muchas aristas siempre pensamos que tiene que ver con el mundo financiero pero va a tener implicaciones a todos los niveles entonces eso se está avanzando cada vez hay más jornadas relacionadas con esto la gente cada vez es más consciente hay más formación y demás lo cual es lo cual es genial bueno a nivel europeo pues se está trabajando ahora mismo en un reglamento de criptoactivos que es el reglamento NICA que precisamente lo que comentaba se había supongo se refería a la prueba de trabajo que estaba ahí en el aire si se iba a prohibir mejor uy te hemos perdido un poco José Ramón creo que te escuchamos bajito ahora no te escuchamos no te escuchamos no te escuchamos si se queda un poquito vale ahora mejor parece vale ahora mejor si vale pues eso el reglamento el reglamento NICA que al final no prohíbe la prueba de trabajo que es lo que comentaba Xavier y a nivel nacional en cuanto a regulación pues hemos empezado básicamente por cuestiones tributarias por resoluciones de la dirección general de tributos ahora por la modificación de la ley del blanqueo de capitales que hay que hacer un desarrollo reglamentario en cuanto a nivel tributación y poco más tenemos circulares de la CNMV en cuanto a publicidad resoluciones en cuanto a que entender por tipos de tokens y sus distintas repercusiones a nivel de en cuanto a si tiene que tener un ser considerado valioso o no que es lo que comentaba Roberto si son tokens de utilidad o security tokens que tienen una regulación distinta pero bueno ya se entra mucho al detalle y luego en cuanto a seguridad de la inversión pues hay que hay que decirle a la gente que es un mercado no regulado que es un mercado muy volátil y lo que comentábamos antes que vamos a reducir en torno a lo mismo es decir hay que tener mucho cuidado cuando invertimos en esto formarse muy bien saber en lo que estamos entrando y si no sabemos pues consultar con gente que sepa no sé si contestaba es importantísimo totalmente más allá de ello pero es muy interesante este tema y es que da para mucho nos hemos dado cuenta que nos vamos a quedar con muchas curiosidades seguramente hoy pero bueno para cerrar yo creo que habéis hablado antes del tema del fraude me gustaría preguntarte Roberto si se ha comentado mucho pero que nos puedes contar de este tema porque si que comenta comentaba José Ramón el tema de la publicidad que se está haciendo regular pero que nos puedes contar del fraude hay mucho hay mucho fraude en el mundo de la inversión en cripto con SNFT pues lamentablemente si en este caso en el sector cripto dada que la privacidad es mucho mayor que en el ámbito bancario tradicional al haber movimientos interbancarios y demás es más fácil rastrear para las empresas y bancos en cambio en el mundo cripto como no sepas identificar de que por lo menos una dirección de wallet es a nombre de alguien no puedes ver esa trazabilidad que te está teniendo el dinero más si cabe si lo metemos en varios proyectos que lo que hacen es hacer como una especie de tornado para eliminar esa provinencia de donde están los activos entonces sí es muy fácil hacer fraude con las criptomonedas pero es como todo es una herramienta hay personas que la utilizarán para hacer el bien y hay otras personas que la utilizarán para hacer el mal como se ha venido haciendo hasta el día de hoy con cualquier activo financiero así que lamentablemente sí es una mala respuesta pero es así y hay que vivir con ello no obstante hay que tener cuidado todos los que queremos invertir en criptomonedas ya no solamente por invertir en una criptomoneda o una empresa que te va a gestionar ese patrimonio hay que ver cuáles son las diferencias bien ha dicho José Ramón que las criptomonedas no están reguladas pero si hay empresas reguladas que incluso cotizan en bolsa que tienen en su propia tesorería criptoactivos que quieren estar expuestos a esa volatilidad del mercado y empresas como por ejemplo la nuestra Belobaba que somos una empresa que ahora mismo hemos sido aprobados también por la SEC para poder ahí en Estados Unidos para poder optar a invertir en proyectos criptos en el estado de Estados Unidos directamente pues hoy nos da ese margen y ese gran amplio mercado de inversores profesionales y acreditados que sí que confían en las criptomonedas pero que hasta ahora no han podido invertir porque no ha habido tampoco esa parte legal que nos asegure de alguna manera de que estamos invirtiendo en una empresa que está activamente gestionando este patrimonio en criptomonedas comprando vendiendo invirtiendo en fases de semilla pues bueno haciendo trabajos de DeFi realmente ya no solamente el staking el farming sino realmente productos muy laboriosos que es lo que suele hacer yo varias estrategias de inversión que como bien ha dicho Xavier sacar un 20% de anual es muy fácil está a golpe de tres clics a día de hoy pero sacar más de un 100 120% pues bueno equivale también a una volatilidad increíble como está teniendo el mercado y sobre todo lo más importante que cuando el mercado cae si tú no sabes gestionar muy bien ese patrimonio tu cartera caerá al mismo porcentaje en cambio profesionales del sector ya no digo de la mitocripto sino gestores profesionales lo que hacen con esos activos es limitar esa caída amortiguarla para que por lo menos no caiga tanto e incluso trabajarla para verse beneficiado en esa caída pues en contra de esa trayectoria de cómo va el mercado así que bueno lamentablemente sí hay fraude pero también se puede esquivar y se puede trabajar correctamente haciendo las cosas bien y legalmente y de forma correcta pues nos quedamos con esa idea yo voy a cerrar la sección de legal con la última pregunta que le vamos a hacer a Xavier si te parece bien Sara saltamos a la parte de futuro cripto que me parece más interesante que la parte de tipo de inversión academia y bueno Xavier una preguntita en este último bloque en esta pregunta de bloque de legal y seguridad cómo están abarcando los jueces tú que eres abogado y recibiendo este tipo de cuestiones hay ya procedimientos en marcha como no sé qué nos puedes contar de esto de lo que de lo que puedas saber pues bueno mira a modo a modo de titular cómo están abarcando y recibiendo los jueces y magistrados las causas cripto pues como puede mal imagínate si si ya es una cuestión que muchas veces escapa a lo que es el común de la gente pues un juez que sabe de leyes pero no tiene por qué saber de cripto si le planteas que yo le he enviado bitcoin de mi wallet a otra wallet y no sé qué o sea ya directamente no sabemos qué es wallet la wallet es la cartera digamos sí sí no lo digo de broma lo digo que si yo fuera que muchos jueces cuando dicen anglicismo que es esto me tengo que ir a mirarlo y además bueno pues o sea trayendo a colación un poquito todo lo que se ha dicho yo puedo enviarte a ti criptos estando tú en la otra punta del mundo que te llegan en menos de 10 minutos dependiendo de las que estemos utilizando tengo herramientas encima para hacer perder la trazabilidad estas criptomonedas encima las custodio yo no las custodia nadie más que yo es decir no hay un tercero que pueda relacionarme depende de cómo se hagan las cosas pero todas estas posibilidades existen en el mundo cripto entonces tú fíjate componentes internacionales componentes digamos en los que se pierde la trazabilidad el propio juzgador desconoce incluso en consultas y ya no los jueces sino en la dirección general de tributos ellos dicen no es competencia nuestra decir lo que es esto hay más de una consulta que dicen es la ventanilla de ahí al lado exceder las competencias de este centro directivo decir lo que es esto o sea que lo diga quien lo tenga que decir nosotros ya regularemos lo que es pero fíjate no están claras ni las bases a nivel legal porque encima claro esto nos habla digamos el principio de estanqueidad en derecho tributario pero cuando interés bueno se tratan como divisas en IVA luego en IRPP son bienes digamos inmateriales bienes patrimoniales inmateriales entonces aquí claro hay una serie de cuestiones que no están claras que cada país trata a su manera como hemos dicho en componente internacional además las vollex no son embargables es decir yo tengo una billetera mía y a menos que yo te ceda las claves tú esa billetera no me la puedes embargar ¿vale? entonces aquí claro encima quizá la persona con la que se puede relacionar es un hombre de paja hablando de estapas y demás entonces claro aquí hay una serie de cuestiones que a veces por pura estrategia jurídica que me corrija José Ramón si discrepa por supuesto pero en mi humilde opinión a veces las cuestiones jurídicas tienes que darles un poco la vuelta ¿no? y en vez de ir pues digamos a rascarle al estafador el dinero que tú consideras que te ha estafado pues quizá tienes que seguir otra estrategia y buscarte una pérdida en renta para compensar ¿no? dada la imposibilidad que a veces técnicamente a veces hay imposibilidades ¿no? entonces hay mucho por hacer hay mucha regulación que tiene que venir que sea Smart Regulation por favor porque a veces tal y como se plantean las cosas parece que no tiene sentido esto ayer hubo una charla por ejemplo para que os hagáis una idea en el Colegio de Abogados de Madrid tuvo una charla en la que había varios ponentes y de prestigio y había uno de ellos que era un especialista del mundo cripto desde hacía años y dijo no, yo es que a veces para evitarme riesgos tengo que irme a la web para que te hagas una idea y no una persona con ánimo de eludir impuestos o de no pasar por caja una persona que está metida en este mundo desde hace muchos años que es consciente de la falta de regulación que hay y que a veces tiene que irse a zonas grises u opacas porque corre ciertos riesgos como para pasar desapercibido al final yo creo que nos quedamos con la perdona que sí que nos quedamos con la idea de que al final hace falta una regulación que es importantísima que llegue ya y que llene estos vacíos que comentabais y el fraude del que hablamos y regularla a todos los niveles lo que te comentaba Sara si quieres saltamos directamente a la parte del futuro cripto que nos quedan ya 10 minutillos vamos a ello madre mía que intenso todo pues vamos allá con el futuro de las cripto y las NFT a ver que te parece a ti Rubén como ves este futuro de las criptomonedas el futuro es hoy o sea está pronto o sea ya está se tocaron una cantidad enorme de temas tan grandes que y conceptos que que la mesa manejó trazabilidad trazabilidad significa poder seguir el camino la hoja de ruta dice dice el Gafi voy al lavado de activos miren miren dónde estoy si tendremos para hablar de estos temas creo que las criptomonedas y los criptoactivos en general hace tiempo que llegaron para quedarse hoy se habló del metaverso bufetes en el metaverso legaltech puro puro legaltech puro bufetes en el metaverso conciertos en el metaverso entonces me fui al legaltech vuelvo o sea esto está quedó y vamos a tener que adaptarnos ver cómo evolucionan algunos elementos han habido inventos que han desaparecido el compact disc desapareció el disco compacto desapareció vino después el dvd veremos qué sucede pero es un hecho que nos vamos a tener que que adecuar este y que va a ser muy importante además la adopción también por parte del estado de determinadas herramientas como por ejemplo el estado aceptará el pago no aceptará el pago es decir pero de cualquier manera en este mundo criptopunk que vivimos en un nada claro porque no es nada no es negativo es decir o ciberpunk hay un manifiesto ciberpunk que lo pueden encontrar o si no yo se los mando si no lo tienen el manifiesto ciberpunk entonces estamos este es el el futuro es hoy estamos aquí partimos partimos más o menos de lo que hemos dicho este en forma muy primaria partimos de esto y veremos la evolución que sin lugar a dudas va a ha cambiado y va a cambiar radicalmente todo lo que tiene que ver con el fintech con las finanzas tecnológicas las defi etcétera etcétera efectivamente al final estamos 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 en esto y señores si no nos adaptamos vamos a ser tarde o temprano o nosotros o nuestros hijos vamos a ser dinosaurios totalmente como comentamos siempre que el derecho y la regulación todo va con retraso al futuro que es hoy básicamente por eso hablando de este futuro de las criptomonedas y enlazando también con lo que decía José Ramón antes sobre las economías reguladas las criptomonedas cuál es mejor cuál es peor crees José Ramón que van a sustituir a las economías reguladas realmente en el futuro a ver yo creo que ahora mismo a medida que vaya un poco estoy en la línea de lo que decía Rubén esto es no sé si presente de ya pero muy inmediato va a ir evolucionando la regulación y a medida que vaya habiendo más seguridad jurídica y ahí enlazo con lo que decía Roberto va a ir habiendo más inversión de la que ya hay que es mucha en DeFi es decir van a ir surgiendo muchísimos DeFi me refiero a finanzas descentralizadas digo porque la gente que nos escucha igual escucha DeFi dice que dice que es decentralized economies algo así no será pero estoy inventando finanzas descentralizadas literalmente entonces va a ir habiendo cada vez más productos de hecho lo que comentaba va a salir antes de los préstamos colaterales con criptomonedas productos de todo tipo lo que decía el staking que comentaba Roberto que es dejar monedas bloqueadas a cambio de que tengan una rentabilidad entonces esto va a ir en avance desde luego paralelamente yo creo que una vez que la legislación lo permita va a haber una explosión de tokenización a muchos niveles es decir desde tokenización de activos empresas activos inmobiliarios ARTE que ya lo está viendo empresas entonces va a convivir esta forma de invertir o esta economía descentralizada con otro fenómeno que ya está empezando a haber ya se está empezando a trabajar en las EBDCs que son monedas digitales de bancos centralizados como el euro digital el dólar digital el yuan digital que ya está un poquito más avanzado para que los lógicamente pues ni Estados Unidos ni la Unión Europea pierda la soberanía monetaria y esto va a convivir entonces yo creo que vamos la economía tradicional por decirlo de alguna manera o las finanzas tradicionales cada vez van a estar más digitalizadas y esto va a convivir ya con con lo que ya tenemos que es luego pero no creo que lo sustituya es decir creo que se va se va con lo que decía Roberto o sea que cada vez más sitios van a aceptar pagos con criptomonedas pero también va a haber un pago con monedas centrales digitales entonces van a convivir ambas ambas economías lo veo así vamos a ver lo que dice el tiempo a ver paso a paso pues en base a esto ya que hablamos de que han venido para quedarse ¿qué nos dirías entonces tú Roberto a los espectadores que somos así bastante nulos en este en este ámbito qué consejo nos darías si estamos indecisos o tenemos miedo para poder invertir en criptos o en NFT bueno no es que sean recomendación de inversión todo lo que estamos diciendo ahora no hay tanto de compra ni de venta que siempre hay que decir ese disclaimer en cada vídeo en cada en cada ponencia pero pero a ver estamos aquí porque realmente apostamos yo creo que todos los que estamos aquí a lo mejor José y Sara no estáis muy metidos en el mundo de cripto de momento de momento pero pero bueno esto viene para quedarse estamos en una etapa en la vida en la que la tecnología pues avanza más rápido que la luz prácticamente porque salen proyectos nuevos en China a los 10 segundos ha salido otro en Taiwán otro en California y prácticamente por decir algún dato hay más de 4 millones de tokens emitidos no quiere decir que todos esos tokens valgan para algo son tokens de utilidad que no valen para nada el 95 me atrevo a decir el 95% de todos los tokens que han sido emitidos que han salido a mercado prácticamente no van a suponer nada es solamente pues bueno para crear intentar crearle riqueza a los que crean ese tipo de tokens pero no hay ningún proyecto hábil ni próspero detrás entonces es lo importante ver ese valor en todos esos proyectos a descubrir sobre todo pues bueno habrá que estudiar quiénes son esas personas que están detrás de todos los proyectos y si personas ya muy conocidas dentro de este sector o que vienen de otros sectores que se están adentrando al mundo cripto personas reconocidas lo están haciendo pues hay que echarle el guante por lo menos leer de qué va ese proyecto porque no solamente es comprar una criptomoneda como podemos comprar una chuchería o un coche una moto no es que hay que dedicarle tiempo al igual que le dedicamos tiempo cuando vamos a un concesionario a comprar un coche al igual que le dedicamos esa hora que estamos con él a ver vídeos no una hora a lo mejor días y semanas a ver vídeos de ese coche que nos gustaría pues prácticamente con las inversiones hay que hacer exactamente lo mismo dedicarle tiempo dedicarle mucha formación sobre todo al principio que eso es súper súper importante y para que nos hagamos una idea El Salvador fue uno de los primeros países en adoptar Bitcoin de curso legal pero es que Ucrania hace exactamente pocas horas ya lo ha legalizado también o sea estamos en ese punto de que el criptosector ya ha sido regulado también por un país europeo Ucrania que ahora mismo está en pues lamentablemente en guerra pero para que nos demos cuenta de que las criptomonedas en sí la tecnología blockchain ha venido para ayudarnos a todos nosotros y nos estamos dando cuenta en los peores momentos nos deberíamos dar cuenta cuando vaya todo bien no cuando es la última cuerda a la que agarrarse pero bueno por lo menos nos estamos dando cuenta ya no solamente usuarios sino instituciones gubernamentales de que nos van a dar muchas más facilidades a todo el mundo el sector cripto que al contrario que fraudes se puedan cometer Efectivamente pues como estamos viendo el Legal Tech se inició como una tendencia y es ahora ya incluso una salida laboral para muchos profesionales aquí en esta mesa lo estamos viendo actualmente entonces Javier ¿crees que el mundo cripto y el NFT será una salida real laboral y más atractiva para los techies? Bueno yo creo que ya lo es y bueno supongo que José Ramón tendrá días muy ajetreados y que estará muy solicitado que vive pegado al teléfono a veces comparto tu situación compañero porque no realmente es verdad o sea hay pocos especialistas en el mundo laboral bueno en el mundo del derecho yo puedo hablar del mundo del derecho hay pocos especialistas cada vez los hay más creo que es muy importante que los especialistas entiendan este mundo y sean favorables a él es decir no lo vean quizá como como yo creo que la regulación en España pues nos está viendo a esta comunidad ¿no? como una especie de suerte de piltrafillas que no quieren pagar impuestos y que quieren esconderse detrás de un cierto anonimato y tal cuando realmente las posibilidades que nos aparece este sector son inmensas no lo siguiente incluso trabajos que están por descubrir como bien decía Rubén no es nada descabellado pensar que puede haber un despacho de abogados en el metaverso o sea y no es nada descabellado pensar que habrá muchos trabajos actualmente bastante simples que van a desaparecer gracias a digamos esta privacidad que tenemos pero que a la vez o sea es muy importante entender que tú eres soberano de tus datos y tus datos son privados hasta que tú lo quieres en cripto es decir tú tienes la posibilidad de mostrarle tus datos tú tienes puede existir un registro descentralizado en el cual sea pues por ejemplo un registro de la propiedad actualmente no actualmente la ley ni permite esto pero técnicamente ya es posible quiero decir la técnica como siempre decís que va muy por delante bueno pues yo creo que no es que sea una salida laboral a futuro sino que ya lo es y que cada vez lo será más y que esto tendrá más implicaciones en el mundo del ocio bueno yo creo que en todos los sectores de nuestra vida incluso en el mundo de los supermercados o sea el internet de las cosas se puede relacionar con las criptomonedas también con blockchain o sea tiene demasiadas aplicaciones como para pasarlo por alto yo creo es un tema muy profundo sin duda sin duda bueno ha sido la verdad es que yo y yo llevamos una hora y diez yo se me ha pasado volando me gustaría cerrar eso sí con el hemos hecho una sesión closing así como más aspiracional me gustaría eso sí que que diésemos un titular de dos minutitos cada uno para cerrar a hora y veinte la verdad es que estamos súper contentos de contar con vosotros hoy porque es un tema muy muy interesante nosotros hemos aprendido muchísimo hoy yo desde luego mañana creo que voy a empezar a buscar en internet y la gente que nos sigue yo espero que también lo haga porque la verdad que es un tema muy muy interesante yo ya me estaba imaginando un despachito de abogados ahí pequeño en el metaverso con una mesita y un ordenador pero bueno hay una pregunta para Roberto que además cuando la planteamos pensamos ¿la hacemos o no la hacemos? pensar en el colapso de internet es una cosa como tan rara los milenials es el fin del mundo para nosotros a veces sería como una cosa rara pero no sé Roberto ¿qué pasa si colapsa internet y se resetean todos los servidores? ¿qué pasa con ese dinero? quizás una pregunta un poco bueno metaversica ¿no? pero ¿qué me puedes decir de esto? ¿qué no puedes decir de esto? bueno a ver si es cierto que toda la tecnología que hoy conocemos sin internet realmente no funcionan y cuando vayamos al médico al centro de salud si queremos hacer una reserva de un pedido online incluso que sea el correo electrónico mismo no funciona y mucho menos whatsapp ¿cuántos madres y padres no volverían a llamar por teléfono normal si que no sea por la videollamada que hoy todo el mundo hacemos ¿no? si es difícil que ocurra esta situación y más a un nivel global es complicado de que pues corten el cable ¿no? es muy complicado puede pasar a nivel local y ya ha pasado también en algunos sitios pero realmente lo bueno si estábamos hablando en cripto y blockchain en estas blockchain que están bien descentralizadas y distribuidas como en este caso bitcoin al ser descentralizada o mucho mejor que otras criptomonedas pues pueden sobrevivir no pasa nada porque se caiga la luz en China en Europa o en Estados Unidos porque siguen habiendo nodos esos nodos minedos que son los que siguen validando pues esas transacciones para poder seguir manteniendo esa red totalmente útil ¿no? así que da igual que aunque se caiga la luz en un país o en un continente mientras hay internet en el resto de sitios pues bueno en principio no debería pasar nada a lo mejor las transacciones tardarán más en llegar porque los nodos mineros son menores y es muy importante decir que aquí en Europa en Alemania es donde hay un gran número de mineros entonces es muy complicado que a lo mejor en Alemania se caiga y que vaya a funcionar bien la red de Bitcoin no sabemos qué puede pasar no ha pasado en ese aspecto que un país entero deje de minar criptomonedas ha pasado en China ¿no? que con esa prohibición pero realmente ese heart rate bajó bajó un poquito pero ahora estamos otra vez volviendo a superar en apenas 4 o 5 meses desde la noticia que China por decimacuarta vez ha bloqueado y ha prohibido las criptomonedas ¿no? pero Bitcoin es así las criptomonedas son así van a seguir trabajando continuamente y todos los que estamos en esta comunidad cripto realmente queremos esta gobernabilidad y tener esa soberanía como bien ha estado hablando Xavier de nuestro propio gusto de nuestras criptomonedas ¿no? Bueno la verdad es que era una situación muy utópica la habíamos pensado pero nos parecía interesante ¿no? a lo mejor no hay internet pero sí sí cae un servidor específico de una pero me está claro que mi casa está toda conectada con Alexa no lo voy a decir muy alto que me empieza a hablarme ahora ella sola pero sí que es cierto que bueno que es una situación muy utópica pero que nos parecía divertido ¿no? para el cierre muchísima que hacía Roberto me gustaría preguntarte José Ramón bueno ¿qué nos podéis contar de los niños? esto es un titular que leí yo Sara de los niños que se quedan famosos y ricos por invertir con criptos esto es una realidad es una ficción son bulos del Crypto World ¿qué nos puedes contar del marketing de criptos? no sé lo que te he comentado un poco antes es decir yo por ejemplo conozco personalmente casos de gente que ha ganado mucho mucho dinero pero con criptomonedas mucho algunos de ellos los gestionamos el patrimonio y si tú los ves no pensarías ni de broma que tienen el dinero que tienen acumulado porque no tienen un Lamborghini ni publican un ordenador con las maldivas no hace falta hacerlo por eso por eso a ver ¿con esto qué quiero decir? pues que sí que ha habido gente que gana mucho dinero con las criptos hay irle adopters que han ganado mucho mucho no sé si niños hay algún caso por ahí está este niño que con 12 años ha invirtido mil dólares en Bitcoin que creo que es el más joven en haber ganado en haberse hecho millonario pero bueno como titular pues hombre como titular está muy bien algún niño habrá que se haya hecho millonario con Bitcoin pero sí que hay gente a ver sí que hay gente que ha ganado mucho mucho dinero con criptomonedas y ha revolverizado muchísimo su patrimonio eso sí que está desde aquí Sara y yo le pedimos al niño rico ese que nos pase un par de Bitcoins a cada uno como un regalo como un regalo a la comunidad muchísimas gracias José Ramón bueno para ir cerrando con Xavier hasta qué punto es interesante barra conveniente que los estados metan mano en las criptos hablábamos antes de que bueno de que comentaba José Ramón que ahí estaba esa intervención pero sí pero no pero a lo mejor no es interesante pero evidentemente las economías de los estados tienen que seguir estableciendo una economía basada en lo tradicional y en lo que funciona y sostiene el sistema de derecho y el sistema tributario pero hasta qué punto es interesante y conveniente ¿se cabrearía la gente si empezaran a meter mano? La gente ya está cabreada aquí en España la gente ya está bastante cabreada aquí en España a ver el conveniente yo creo que es es decir una regulación inteligente que entienda y que proteja creo que es más que conveniente el problema es cuando se regula bueno pues desde ciertos paradigmas o quizá pues con cierta filosofía detrás hay que tener en cuenta que las criptomonedas atacan directamente a la soberanía del estado o sea la soberanía económica del estado absolutamente las criptomonedas la minan vale entonces es normal que los estados digan heches cuidado sin embargo por ejemplo un punto de mica que es bastante discutido quieren para que tú puedas emitir un token aquí en Europa esto tiene matices pero para que nos hagamos una idea así muy genérica tampoco quiero entrar mucho pero para que se pueda emitir un token aquí en Europa se pretende que la empresa esté ubicada en Europa o sea esto es un egocentrismo del legislador brutal porque cualquiera puede emitir un token más de forma descentralizada y a mí no me hace falta que nadie me dé ninguna autorización o sea luego directamente a la blockchain y lo que diga la Unión Europea como que me lo puedo pasar un poquito por donde quiero otra cosa es que sea correcto no sea correcto pero como reflexión evidentemente que es interesante y conveniente que se regule pero que se regule por ejemplo tenemos ejemplos de estados cercanos digamos donde bueno José Ramón lo habrá visto o sea y yo por ejemplo tampoco sin ser lunas de interés mucha experiencia hemos asistido a una fuga de capitales brutal pero brutal o sea no somos conscientes de la gente que se ha alargado de este país y quizá ya no por los impuestos que le tocaría pagar porque la mayoría de veces te quedas en la base del ahorro ¿vale? no estamos hablando de youtubers que trabajen y les quiten la mitad de lo que ganan etcétera etcétera no va por ahí el tema pero por la presión fiscal que puede haber es decir la regulación en España se nos está regulando desde legislaciones pues la ley de blanqueo de capitales la ley general tributaria la ley del RPC imponiendo básicamente obligaciones de control y de información entonces obviamente o al menos desde mi perspectiva mi humilde opinión no considero que el legislador esté entendiendo del todo el por qué la gente está topando todo eso o quizá sí que lo entienden y lo quieren directamente atacar pero ¿qué acabas provocando? pues que la gente diga bueno pues yo me voy a hacer lo mismo que hago en España pues en Portugal o en Alemania o en Noruega porque este es el resultado que estamos viendo me hago un rubio me hago un rubio es que no te hablo de Andorra te hablo de Portugal te hablo de Alemania te hablo de Noruega te hablo de legislaciones completamente estandarizadas pero que están tratando las criptomonedas de otra manera de otra manera sí sí es verdad yo no te digo que no tengas que pagar impuestos en absoluto pero regularnos solo a través de obligaciones de control y de información pues quizá el paradigma es erróneo desde donde lo estás enfocando ¿no? o sea te estás aplicando estás utilizando el instrumento el siglo XVIII que es la ley concebida como la ley del Estado moderno entonces vamos a Roma para regular la tecnología que viene al futuro o sea considero que no tiene mucho sentido desde mi humilde opinión repito pero que evidentemente habrá quien piense lo contrario por eso es importante una planta de profesionales del derecho etcétera que entiendan conozcan y un poquito pues que les motive este ecosistema que hagan un poco de lobby también ¿no? porque yo creo que también están muy perdidos desde las instituciones también con estos temas parece ser a mí me da la impresión perdidísimos perdidísimos correcto bueno Xavier muchísimas gracias nos quedamos con esa idea sí estamos ya fuera de tiempo pero me gustaría hacerle la última pregunta del cierre a Rubén es una pregunta muy aspiracional sé que es difícil hacerla corta porque tú eres un académico y eres abogado también pero me gustaría preguntarte en qué ha cambiado nuestra vida y la vuestra en general la tuya personal intelectual social económicamente de que te has subido al tren de las criptos y no sé si en FT también has invertido ¿no? pero ¿en qué te cambia? ¿en qué te puede mejorar? ¿en qué te ha cambiado? ¿qué puedes contarnos de esa parte más personal barra profesional pero hablando ya de ti en calidad de Rubén? vamos debía ser lo más breve posible voy a tomar dos conceptos que me gustó escuchar la Javier hablando de cabreados nosotros no usamos esa impresión pero ustedes los españoles la usan mucho ¿cómo le dicen en Argentina o en Uruguay? yo qué sé enojados estamos un poco más si no hicimos más enojados un poco más popular podríamos decir no populachero popular calientes embroncados y no cabreados pero nosotros la conocemos muy bien creo que la pregunta es una pregunta muy amplia y está muy bien voy a tomar el concepto que mencionaba Ramón del iceberg él lo pronunciaba de otra manera no estoy criticando tu pronunciación Ramón claro para nada por supuesto entonces ¿qué pasa? digo toda esta situación del cambio tecnológico en general por eso digo en general por eso hablé del iceberg claro las cripto los criptoactivos son en este momento lo que más se ve es la punta del iceberg está en la ola hay elementos económicos etcétera pero todos los cambios tecnológicos que han habido nos han cambiado completamente la vida como por ejemplo se mencionaba con mucha corrección creo que por Javier también la internet de las cosas vos hablabas de Alexa José tu casa con Alexa este asistente asistente ¿no? estamos rodeados estamos rodeados estamos rodeados entonces ¿qué pasa? digo todo ¿qué pasa? entonces estamos completamente rodeados por la tecnología entonces hoy día este aquí en en el sur en el cono sur en América este evidentemente nos ha cambiado radicalmente toda la forma de ver el derecho yo yo no quiero hablarlo de forma personal evidentemente he invertido dinero en este tema de la forma en que yo lo invertí este abierto tratando de invertirlo en lo más bajo de la burbuja o sea ustedes recuerden los precios los precios abajo el precio arriba lo hice en una forma de holding no de trading es decir dejemos esos conceptos para Roberto y para los demás este pero he invertido pero evidentemente nos ha cambiado radicalmente se mencionaba hoy simplemente pensemos en el hecho de que lo que se mencionaba hoy las herencias hablemos profesionalmente no Rubén las herencias los bienes conyugales etcétera los smart contracts entonces este nos ha cambiado radicalmente la forma de pensar nos ha cambiado la forma de actuar nos ha nos ha hecho ver por ejemplo estudiar muy especialmente todo lo que tiene que ver con la dark web las transacciones en la dark web tenemos para rato para empezar a hablar de Thor y rato entonces el cambio ha sido radical yo no sé si toda la audiencia conoce lo que es la dark web que es la web oscura no etiquetada imagínense que además no siempre es mala porque todo el mundo tiene la idea de que la dark web es mala porque hay prostitución dura porque hay venta de estupefacientes armas pero también pueden estar los nacionalistas ucranianos o los nacionalistas afganos peleando desde un lugar donde haya más intimidad entonces en conclusión tomando todo el iceberg en la metáfora de hoy de Ramón el legal tech con todos sus componentes y con la punta como son los criptoactivos ha cambiado radicalmente la forma de ejercer la profesión la forma de pensar la profesión hay una cantidad enorme de trabajos emergentes en marketing jurídico los especialistas los ingenieros con formación legal o los legales con formación de ingeniero o sea que esto se ha enrelazado de una manera muy grande por tal motivo yo espero desde mi punto de vista continuar con estas charlas que las continuaremos y haber sembrado como dice la Biblia más allá de la religión de cada uno la Biblia utiliza una simbología muy linda muy bonita en determinado momento cuando menciona el grano de mostaza yo espero que estas charlas dejen simplemente en la Biblia no se dice de esa manera pero digo me acuerdo de la Biblia el grano de mostaza haber plantado un grano de mostaza en cada uno de nosotros para seguir estudiando y para seguir transmitiendo esta filosofía descentralizada y CryptoPunk es muy buena es muy buena y que nos va a dar una mayor libertad pues nos quedamos con eso además estamos ya cerrando un minuto 27 raspando a mi me gustaría dar un aplauso a todos los invitados de hoy se nos queda corto el aplauso debería ser más largo pero para nosotros ha sido romper el hielo en YouTube además ha sido un lujazo que nos acompañéis en el día de hoy contándonos un poco de qué va esto de las criptoneas de las NFTs Sara y yo mañana le vamos a enviar un email al niño rico a ver si nos comparte un par de toques en cualquier caso así que bueno esperamos haber informado un poco también a los que nos van a seguir a los que nos siguen en las redes a través de vuestro conocimiento sobre lo que son las criptomonedas y las NFTs nos ha faltado tiempo desde luego pero bueno Sara no sé si quieres cerrar con algo yo estoy muy feliz así que por mi parte muchísimas gracias por colaborar con nosotros en el día de hoy en esta inauguración de Great Panels lo mismo que quería decir es decir se ha plantado la semilla como decía Rubén y sí que realmente creo que va a ser de gran utilidad este panel y muchísimas gracias a todos los que los que habéis participado aquí hoy ha sido fantástico hemos revolucionado bastante el Instagram lo digo yo veréis el Instagram YouTube y todas las redes en el ámbito jurídico hace falta muchísimo investigar más sobre estos temas y sobre todo la gente joven que nos sigue en redes muchas gracias a nosotros muchísimas gracias a todos ha sido un placer no tenemos ninguna duda de que seréis ya portada del país en dos años porque como a tal y como evoluciona este tema lo estáis haciendo fantástico y nos habéis compartido muchas cosas así que muchísimas muchísimas gracias José Ramón Roberto Xavier y Rubén por acompañarnos en el día de hoy en este bautizo en YouTube ¡Gracias!